Sonido austero Telequinesis a las esmeraldas de tus iris Como marciano pegando tiris Cuidado no chines mis luís Llevan mis 21 gramos El alma hecha cuadros Desde mi lado medio tumbado Se ven rombos Lo imaginado sigue un camino premeditado Desde el fondo a mostrárselo a todos Tan profundo como calos Al exhalar el aire después del rondo Me reencarno en bestias como Silis Tantos pesados como Madrid Mi reino no es el cielo Son las uñas de la dama Juani Quemando infinito nos llevaría a todos Atados de la nariz Con una cuerda al septum Estero reyescas Tira de la manta de la costra Antes peleaos por las costas Rollo gangsta Rap no era una fiesta Eran fumadas a la espalda de la vieja Era soltar Microfón checa Agarrando el aire que nos llena la boca El corazón se desboca Si suena la puerta Chapa eso Echa axe Chai axe Fine amagref Que fue parce Todo bien Que yo he visto besos en la frente Mulladas en la renfe Negra hacer sus dientes Agujeros en tabiques Escuchar a siete Un amor a mi negro En la fanega de roque Atentos al choque Al mínimo chance Tu compadre es un cáncer Sácales del cartel Tu invítame un parre A mi padre también No es tan difícil quedarse con todo en esta cárcel Aquí las serpientes hablan dialecto No parce No pose Quedándose los ases Como buen crupier Diamantes a los ojos invisibles El destino es inaudible a este calibre Barras pa' hacer viajes de tren Barras de pan Caliente Maloliente El sonido de la última bala en la Mac 10 El click-clap de la siguiente El happy de la culata en tu sien Caliente Caliente Mal sonante y elegante Con tu perfume en el ambiente Caliente 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 Caliente